hola mi gente de 8f8t vamos a grabarles un nuevo task que se llama official find and collect doctors medical school most recently graduated es un task simplemente de recolección de datos nos van a dar tres bases de datos donde vamos a tener que buscar esta persona que nos dan acá esa persona realmente es un médico y lo vamos a buscar en una base de datos médica vamos a buscar simplemente el año de graduación y la facultad de donde se graduó en la primera pregunta nos van a preguntar que si fue posible encontrar a la persona en alguna de estas tres bases de datos es importante saber que también tienen que ser justamente en estas tres bases de datos no podemos estar buscando después en google si no las conseguimos acá el nombre de la persona y la dirección no simplemente si no las conseguimos acá no 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 funcionan pues entonces vamos a ir con el task de una vez para que vean como es por lo menos acá en la primera base de datos no la encuentro en la segunda base de datos search la base de datos en este caso es el grades busca personas no me dice mucho que donde se graduó y como esta información no me dice mucho vamos a ir a la próxima yo le voy a colocar acá que si la conseguí pero que no consigo la información vamos con la siguiente Rina Vitalian Missy Rian como vemos acá no nos dio una búsqueda concisa Rina Missy Rian no la consigo y por último Rina Missy Rian entonces la vamos a colocar que no vamos con Vasantas 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 nos vamos a ir a la parte de credenciales y nos vamos a ir al final aquí está la parte de educación así que si la conseguimos que sea en la base de datos en el colegio donde se graduó y vamos a colocar el año también 1978 1978 1978 copiamos también la dirección de donde conseguimos la información en la base de datos y eso es todo vamos con el siguiente Victor Hutman vamos a Vitalis o vamos a la parte de credenciales o información que nos suministran copiamos el colegio 1996 podemos hacerlo de manera manual también se graduó en 1990 1996 copiamos el link y lo pegamos en ambos campos y por último Christopher Christopher de Camp con credenciales educación copiamos copiamos 1981 1981 1981 como vemos avanzamos sin ningún tipo de inconveniente pregunta super fácil chicos solamente traten de leer un poquito quién es el nombre de la persona que están buscando comparen váyanse a la parte de credenciales siempre y bueno que lo aprovechen hasta luego gracias gracias yo